Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro Nunca triunfaré si tú no estás conmigo Y me duele fracasar si no es contigo ¿Y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras Dios hizo sus planes sin que me enterara Y me duele ver mi vida en otra cara Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada y mis brazos abiertos espero por ti Si te acuerdas de mí Me ilumina Cada vez que veo el espejo y veo tus ojos Y si quieres entender lo que sentí Es como cuando despierto sin tu abrazo Y me duele Tanto que me duele Y cuando no me duele Y consulto con el alma y no se puede Ven y arranca tú el dolor de mis pares Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes morir Mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti Yo me acuerdo de ti Cada vez que respiro Con mi cara lavada y mis brazos abiertos espero por ti Y es que yo siempre iré guardando adentro para que lo sepas tu lugar Aunque no entiendas que esto nunca va a cambiar Podré no estar Pero al final Yo no te voy a olvidar